En el nombre de María y del Padre Celestial Con flores de mil colores yo te vengo a saludar A tu santuario divino te venimos a cantar Alabando a tu grandeza este día ante tu altar Escucha señor de Chalma te queremos alabar Con flores de mil colores este día ante tu altar Hoy que es primero de julio fecha de tu aparición El pueblo te está cantando oh divino salvador Te agradecemos señor de Chalma por darnos tu bendición Vivirás eternamente en nuestra mente y corazón Hoy con flores de mil colores te entregamos todo nuestro amor Las estrellas y luceros este día brillan más Con flores de mil colores estamos frente a tu altar Abre tus ojos divinos regalanos tu mirar Postrados ante tus plantas te venimos a rezar No te olvides peregrino de venir gracias a dar Al santo señor de Chalma y al Padre Celestial Cuando llegues a tu pueblo recuerda con devoción El cantar sus alabanzas es una gran bendición No te olvides peregrino de mi amor No te olvides peregrino de mi amor No te olvides peregrino de mi amor